Aguaspeña es un edificio továceo en construcción. El agua de lluvia disuelve las rocas calizas que predominan en el entorno y provoca la proliferación de tuberías, oquedades y numerosas grutas que constituyen otro atractivo de la comarca. Cuando el agua subterránea aflora la superficie y forma manantiales, el carbonato cálcico precipita y al solidificarse forma la toba calcárea, una roca muy porosa que construye en ciertos lugares espectaculares monumentos minerales como este, recubiertos a menudo por musgos y diversos tipos de vegetación. Pero estos edificios továceos están también en una lenta y constante transformación, creciendo gracias al agua que circula por ellos. Forma a menudo cascadas y provoca en ocasiones algunos derrumbes, momento en el que el agua reinicia la labor de reconstrucción y vuelve a modelar caprichosas figuras. Al mismo tiempo otra parte se encuentra inactiva, ya que sus torrentes se secaron, obstruyeron o desviaron, y dejaron las impresionantes estructuras verticales, plagadas de cuevas, por las que discurre la senda del visitante, que culmina en lo alto de la cascada y en el nacimiento del manantial, que da vida a este hermoso y mágico lugar, asiento de los hombres desde tiempos inmemoriales.